Hola Pican, soy Yoel Antáñez Pazaparedes, soy el presidente del Consejo de Niños y Niñas. Hoy les voy a hablar sobre la Ley 249, que es la prevención, protección de la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes. Aquí se menciona que todas las actividades que se van a organizar en el municipio de La Paz, sean particulares, sean públicas, sean educativas o de cualquier índole, tienen que tener una autorización. Si hay indicios de maltrato o de hipersexualización en cuanto a los niños, esas actividades no van a tener el permiso. Yo entiendo la hipersexualización como una, es casi un error de los adultos de intentar entender a los niños como si fueran más grandes. Ojalá pudiéramos tener pues concursos que hablen acerca de la belleza del interior de las personas, ¿no? Y en realidad ni siquiera concurso porque el tema de la competencia tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Que nosotros tenemos que combatir, sí o sí, contra el reggaetón. Es un poco complicado ante nosotros ya que a los niños les gusta mucho más o menos el ritmo. No la letra, ellos no entienden la letra mucho, pero sí les gusta el ritmo. Tratar más o menos de que nosotros cambiemos ese ritmo. Y también tratar de ver si es que nosotros los artistas, los payasos, los animadores, nos pongamos un poco también en acuerdo con los artistas musicales, que ellos puedan crear música para los niños. Los verdaderos animadores, los que son cabezas, los que tienen la empresa de animación, ellos deberían contratar a animadores o payasos y decirles a ellos que por favor, ustedes como están nuevos animadores, como recién están entrando a esto que es la animación, ustedes tienen que pasar primero unas clases. Lo que todo niño tiene que respetar es que todo tiene su tiempo. No puede saltarse de aquí hasta acá, no puede saltarse de menor a mayor, porque, bueno, para mí no es agradable. Y además no tiene edad para ser adulta. Muchas gracias. Chao, pica.